Para Charlie García y Espineta fueron a la escuela. Ellos escapaban del liceo para ir a ver a los Shakers. Hace un tiempo atrás vino Espineta acá, cuando estaba vivo. Creo que fue la última vez que vino Solís. Y estaba el Hugo en el costado del escenario. Y con el celular llamó a la mujer. Dijo, mamita, ¿sabes quién está mirándome aquí? Está el Hugo acá, lo tengo acá al costado. Decía algo, tengo. Tengo a Lugo acá, decía Espineta, lo amaba, lo adoraban. Lugo es un tipo adorado. Siempre repito lo mismo, ¿no? Dijo Freud, el deseo es el deseo del otro. Eso quiere decir que uno siempre quiere ser el otro. De repente a ellos les gustaría cantar como yo. Pero yo quiero cantar como ellos. Yo quiero cantar como Lugo y yo quiero cantar como Urbano. Ese es mi sueño. Ojalá pudiera tocar el piano como Lugo. Ya te he hecho, ya me despido de este mundo. Y ya te he hecho. Est speech. Y ya te he hecho. Guajo cartoon. Y ya te he hecho. Y ya te he hecho, ya val秋. Y ya te he hecho, ya 행 sabes de todo esto. Que lo которой te he hecho. Así es la misma manera. Gracias por ver el video